Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la entrega del octavo informe de la misión de observación electoral de Guatemala. La misión de observación electoral de Guatemala está integrada por siete organizaciones de la sociedad civil que contribuyen desde la participación ciudadana a la integridad y transparencia de las elecciones. El proceso electoral estuvo marcado por diversas anomalías, pero con jornadas electorales eficientes y transparentes. Primero, una extrema judicialización. Segundo, contradicciones sancionatorias. Tercero, desinformación y campañas de ataque. En cuanto a la inscripción de los candidatos, hubo una interpretación discrecional y ambigua de los criterios de inscripción y suspensión de las asambleas generales de proclamación de candidatos. Desafíos administrativos que implicaron un retraso en la publicación de la información. En relación a la campaña electoral, hubo un aumento en la propaganda ilegal. El Tribunal Supremo Electoral se mostró débil en cuanto a su poder regulador. Resoluciones de inscripción que se emitieron durante el periodo de campaña. No hubo criterios para prohibir las actividades de proselitismo a los candidatos que no estuvieran inscritos o que aún no hubieran recibido sus credenciales. En relación a los órganos temporales, hubo un acompañamiento importante, pero insuficiente del pleno de magistrados a los órganos temporales. Capacitaciones con contenidos apropiados existieron, sí, pero se dieron de manera tardía y sin la prohibida comprobación de los aprendizajes. En relación a las jornadas electorales y a la transmisión de resultados, la administración y logística de ambas jornadas electorales se produjeron dentro de los estándares técnicos apropiados para facilitar el ejercicio del voto a la ciudadanía. El sistema de transmisión de resultados preliminares tuvo un nivel aceptable de funcionamiento. En cuanto a la extrema judicialización de los resultados electorales, tenemos tres puntos importantes. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó una segunda revisión de sus timios sin estar establecida en el marco legal electoral. Entre la primera y segunda vuelta se registraron más de 90 acciones judiciales destinadas a restar credibilidad al proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral es objeto de judicialización. Sus magistrados, el director de registro de Ciudadanos, las juntas electorales y los digitadores tienen investigaciones penales activas en el Ministerio Público. En cuanto a las contradicciones sancionatorias, son dos puntos los que resaltamos. Un Tribunal Supremo débil en cuanto a su poder sancionatorio, en que el registro de Ciudadanos sancionó convenidas económicas a los partidos políticos, pero el Pleno decidió cambiarlas por llamados de atención públicos. En cuanto al posible uso de fondos públicos, esto del 27 de marzo al 31 de junio del 2023, se identificaron 52 casos y involucraron a 72 candidatos, la mayoría aspiraban a la alcaldía. Vamos con el 54.2% y la Unidad Nacional de la Esperanza con el 12.5%. En cuanto al financiamiento de la campaña, hubo un alto porcentaje de cumplimiento informal en la entrega de informes financieros por parte de los partidos. Difícilmente algún partido superará el límite máximo establecido. El financiamiento de campaña electoral acumula del 27 de marzo al 31 de junio. Los partidos con mayor gasto reportados están en orden de importancia desde vamos, valor, Unidad Nacional de la Esperanza, cabal y compromiso, renovación y orden. El financiamiento de la campaña. El financiamiento de la campaña tuvo un monto total reportado de 51 millones de quesales, 945 mil 548,16 centavos. Este provino del 77% de un financiamiento privado, mientras frente a un 23% que viene de un carácter de financiamiento público. La cobertura mediática. Hubo pocas notas con características e infomerciales, es decir, propaganda disfrazada de información, para tener un total de 27 comerciales. Existió un leve equilibrio en la cobertura, priorizando a los candidatos punteros en las encuestas de intención de voz. Como pueden apreciar, previo a la primera vuelta, se identificó una leve inclinación hacia el candidato oficial, Manuel Conde, en el partido Bajos, pues a no figurar en los primeros lugares de las encuestas. Sin embargo, durante el periodo entre la primera y segunda vuelta, la cobertura fue más equilibrada. En cuanto a las redes sociales, la mayoría de los candidatos elaboraron sus campañas como un alto componente en las plataformas sociales. Las redes reflejaron afinadamente el sentimiento general de la población hacia instituciones y actores del Estado. Hubo un desborde de campañas de ataque entre candidatos y actores políticos, plagadas estas de mensajes de odio y sesgos ideológicos. En relación a la violencia y conflictividad electoral, la siguiente gráfica tiene una temporalidad del 1 de enero al 31 de agosto y tuvo un patrón cíclico en el cual se registraron 125 hechos de violencia y 195 conflictos. En cuanto a la violencia electoral, pueden encontrar ustedes en esta tabla una clasificación del tipo de violencia, por diferentes esto lo pueden encontrar en su informe al canal, su código QR, y la cantidad de hechos recabados para dar el total de 125. Y en relación a la conflictividad electoral, de nueva cuenta, aquí aparece el tipo, tenemos la cantidad de hechos recabados y un total de 195. Y por último, en una manera más importante, el proceso reveló la arraigada importancia que el pueblo guatemalteco otorga a los principios democráticos y sobre todo su disposición a protegerlos. A pesar de los desafíos, la participación ciudadana en las urnas fue inérgica y determinada. El pueblo demostró la voluntad de emplear medios pacíficos para expresar sus perspectivas y ejercer su derecho al sufragio. Este es el código QR que pueden descargar, que pueden ustedes utilizar para descargar el octavo informe de la misión de observación electoral. Cerramos entonces esta parte propia de la presentación, que abrimos la parte para ustedes, compañeros y compañeras periodistas, que puedan hacer preguntas a los señores y señores directores de las siete organizaciones que forman parte de la misión. Gracias. 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 En primer lugar, identificar aquellas narrativas que son unidireccionales, en el sentido que no, a diferencia de lo que sucede con una nota periodística tradicional, en la cual el reporteo repunta y la fuente responde tal y como estamos nosotros conversando aquí en esta conferencia de prensa. La mayoría de comerciales que nosotros identificamos, lo que hacían era que dejaban el micrófono abierto al candidato, hacían un recorrido con el candidato por su bitín, no había ningún tipo de narrativa ni de mediación por parte del reportero. En algunos casos, los incomerciales se extendieron hasta tiempos que llegaron hasta los siete minutos. Eso ya no es una cobertura formal y siete minutos en los cuales no había participación de los reporteros para hacer preguntas, para hacer cuestionamientos, etc. Ya no digamos de fuentes que dieran un contraste a la información que se estaba divulgando en ese tipo de narrativa mitad propagandística, mitad informativa. ¿Se queda claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo voy, qué riesgos advierten en este proceso de transición, o sea, la toma de posesión y si acompañarán de alguna manera el proceso? ¿No lo podré aclarar? Gracias. Por favor. Bueno, definitivamente el informe lo refleja, lo reporta. Ha sido un proceso electoral atípico desde el 20 de enero que inició la elección. Hemos presenciado, hemos evidenciado situaciones que en nuestra aún corta vida democrática no habíamos presenciado y enfrentado enormes desafíos que han puesto en verdadera y auténtica prueba nuestro modelo electoral. Hasta ahora, y a pesar de muchos accidentes, de muchos tropiezos, va avanzando, ha ido avanzando. Confiamos que esa sea la tónica con la cual se llegue a esta finalización de la fase en la que nos encontramos. Es importante también mencionar que la MOEGT somos un consorcio de siete organizaciones, es decir, que existíamos un premio a la convocatoria y pues que vamos a seguir trabajando en función de contribuir con la democracia de nuestro país, dentro del espacio o los espacios que cada una de las siete organizaciones desempeñamos. Y definitivamente esta fase de transición que se ha vuelto particularmente complicada porque pues hay por lo menos varias líneas de acción a las cuales cada una de nuestras organizaciones, la misión, que como es una misión de observación electoral, pues tenemos también la sujeción a un decreto de convocatoria de elecciones en la que tiene el Tribunal Supremo Electoral de esta nación. Sin embargo, vuelvo a decirlo, nuestras organizaciones continúan y continuarán dándole seguimiento a lo que sucede, asegurar esa transición ordenada, asegurar, y eso tal vez sí, tenerlo muy claro, que nada entorpeza ni pretenda variar los resultados que soberanamente nuestro modelo electoral ha hecho. En eso estamos muy comprometidos, muy convencidos y confiamos que así va a ser. Hay todavía vicisitudes, hay incidencias, hay procesos judiciales, no sé, difícilmente saber el número exacto de la cantidad de recursos e informaciones que se dan. Sabemos que cada uno de ellos lleva su tiempo, lleva su proceso, pero confiamos que en última instancia también las altas cortes del país, que son las que van a resultar decidiendo, estén muy conscientes de justamente los valores, principios y normas constitucionales que son las que sustentan nuestro Estado. Se me permite una imagen. Cuando nosotros iniciamos este periodo democrático, veníamos de una larga noche de regímenes autoritarios, principalmente dominados por militares. Cuando iniciamos este periodo de 1984, diría yo, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, nos montamos en un barco, en un barco, en la democracia, en el que pensamos que íbamos a caber todos. Es decir, este barco ha estado dando lumbos en los últimos tiempos y ahorita lo que nosotros vemos es que estamos, si el timón nos interesa, a punto de chocar contra un iceberg, que puede desmantelar los dores que hemos tenido. La punta de ese iceberg, ya saben ustedes qué institución la muestra. Pero debajo de esa punta visible, de esa institución que está torpedeando, tratando de destruir a este barco que tomamos todos, es decir, hay un sinnúmero de entidades y organizaciones que no han sacado todavía la cabeza. Y en ese sentido, digamos, el proceso de transición se ve como algo árduo, como algo difícil, que los que estamos dentro del barco, y que todavía creemos en que este barco es el que nos tiene que llevar a otros puertos, es decir, que tenemos que tratar de que el timón no se tuerza, para no chocar contra ese iceberg inmenso que está socavando la educación. Solo para cerrar este capítulo de imágenes, muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos han acompañado permanentemente como misión de observación electoral de Guatemala. Ustedes han permanecido, ahí sí que cerca de nosotros, en esta imagen del barco, que trata de pasar por las tormentas para finalmente llegar a un término donde, lógicamente, no tenemos una democracia perfecta, pero sigue en construcción y no queremos que este proceso decline y mucho menos que pare. O sea, tenemos que construir una democracia social, tenemos que construir una democracia económica, tenemos que construir una democracia inclusiva, como decía Gustavo, de todos que vamos. Y en ese rol, los medios de comunicación son realmente la voz de los muchos que no podemos hablar en este país, de esa Guatemala profunda, que se nos quedó la frase en el imaginario, son ustedes, los medios de comunicación quienes van a, quienes permanentemente combaten esta tendencia de la desinformación y de la infodemia de la que nos hemos visto capturados en este proceso electoral. Nosotros, como lo decía Pablo, como organizaciones hemos existido siempre, tenemos suficientes años de haber acompañado a la democracia y aquí estamos y aquí vamos a seguir. Y, por supuesto, esperamos que ustedes nos sigan acompañando para hacer estas denuncias, precisamente para informar adecuadamente y que la población y, sobre todo, esa ciudadanía consciente que se ha manifestado siga construyéndose de manera más robusta y fortalecida en el país. Insisto, muchísimas gracias a los medios de comunicación. Sí, gracias. Gracias, tal como decía la compañera y los compañeros, al final en esta etapa de transición lo que está en juego es esa frágil democracia en que vivimos, ¿no? Y es apuesta por fortalecerla, ¿no? Pero igualmente está el destino, es decir, del país como tal, de continuar en cómo hemos estado en todas estas décadas pasadas o un cambio, ¿no? Porque al final el pueblo de Guatemala se manifestó y se manifestó precisamente por ese cambio, ¿no? Y esperamos que realmente esas instituciones, principalmente las que se les cumplan con su papel en el sentido de parar definitivamente lo que está sucediendo, principalmente por ese impulso o esas acciones que se está realizando, principalmente el Ministerio Público, ¿no? Así que eso es lo que realmente está en juego y en paz. Gracias. Bien. En efecto, es una cantidad de acciones que tal vez para la forma más sencilla de comprenderlo es estructuralmente tres grandes bloques. Hay una serie de acciones que tal vez se vienen encaminadas y enfocadas en ataques hacia el partido político que resultó ganador de las elecciones generales. Hay una serie de procesos, de investigaciones, acciones que se están llevando a cabo en esa línea. También hay otra serie de acción que se están llevando a cabo para cuestionar o aparentemente cuestionar los resultados obtenidos. Y hago la énfasis en el aparente porque un denominador común en todo lo que está sucediendo en estas acciones es la escasa información que se da a conocer de por qué se llevan a cabo las acciones. Hay muchos elementos que llaman la atención particularmente, por ejemplo, acceso que se han tenido a algunos oficios, a algunas órdenes judiciales con un caso de referencia. Y el acto que se lleva a cabo parece ser en otro sentido. Por ejemplo, oficios en donde está el caso de referencia de los que se investían en partidos políticos y movimientos de bien. Pero, con la apertura de cajas electorales, llaman, llaman demasiado la atención. Y el tercer bloque, para concluir esta primera idea introductoria, es acciones que se están llevando a cabo contra las autoridades electorales. De tanto, lo del órgano permanente, el Tribunal Supremo Electoral y sus dependencias, como algunas acciones contra los organismos electorales. Los ciudadanos que se hicieron cargo del ejercicio electoral. Bueno, cada una de esas acciones, de una u otra forma, constituyen importantes y serias amenazas a la estabilidad democrática de nuestro país. Y cada una de ellas, pues, tiene que llevar a su filistérmico. Por ejemplo, las del primer grupo, que son las que, el primer grupo convencional, que atacan la propia existencia del partido político, movimientos de bien. Pues, por supuesto, y eso, la misión de observación electoral, y creo que todos los sectores en el país, en muchos casos, que si hay elementos que investigar, pues, se deben llevar a cabo y deducir las responsabilidades. Pero, en base a una investigación adecuada, proporcional y razonable a los hechos que se están investigando, la aplicación de la ley de delincuencia organizada, no es sencillo comprender cómo puede darse esa aplicación, porque es una naturaleza diferente. No es un grupo criminal que se ha constituido para cometer ilícitos, se está investigando, o sea, hay un proceso de cómo se constituyó una institución de derecho público, que es un partido político, y que, pues, debe investigarse, eso estamos muy claros. Pero, de eso, a que se le dé tratamiento de un grupo organizado, como un cartel o algo similar, para querer delinquir, no está clara la aplicación y la razonabilidad de ese tipo de acciones. Por supuesto, que están las instancias y tendrán que dilucidar, porque, al final de cuentas, eso fue una orden judicial, un juez de primera instancia, que, como nuestro debido proceso establece, sus decisiones serán cuestionadas en apelación y, posteriormente, en apelación, seguramente, hasta que se llegue a domiciliar en ese sentido. En el sentido de cuestionar las elecciones, de verdad, fue enroquezo en ver videos, imágenes de fiscales de auxiliares del Ministerio Público, viendo las papeletas. Entonces, no sé, no sé, no sabemos qué equipo hay en ver, si los votos están bien o están mal, o sea, es muy difícil querer explicar qué es lo que persigue esa acción, qué es lo que puede buscar, no lo sé. En la cabeza de alguien, de algunos actores, de repente, muy activos en redes sociales y que tienen muy claros sus propósitos, dirán, bueno, el conteo del MP va a arrojar otro resultado, o, no sé, perdón que lo exprese de esta forma, pero, es casi absurdo. Y las acciones que se llevan a cabo contra las autoridades electorales, tanto permanentes como temporales, pues, también deben seguir su debido proceso. No, no se conoce cuál es el sustento de cada una de las, de las acusaciones. Si las acusaciones van encaminadas por la forma como llevaron a cabo el proceso electoral, están perdidos. Porque el proceso electoral, nuestro consorcio, nuestra misión de observación, verificamos con sus debilidades, por supuesto, pero es un proceso que cumplió con los estándares mínimos de integridad para asegurar la validez de sus resultados. Entonces, es todavía un camino incierto que, por supuesto, hay que llegar a su desenlace, y, de nuevo, ya los primeros lo han mencionado, expresar esa confianza en los últimos tomadores de decisiones judiciales, las altas cortes del país, que actúen en correspondencia con el contato que les ha sido comentado y el marco constitucional y ilegal que deben sujetarse. En realidad, el gran problema aquí es el traslame que se ha hecho, yo diría que de manera adorosa, entre las jurisdicciones penales y la jurisdicción electoral. No puede, de acuerdo a la ley electoral y a la propia Constitución de la República, tratar de valorarse hechos relativos al proceso electoral o a los actores que participan en el proceso electoral en términos para la redundancia electoral, con otra ley que es de menor rango y jerarquía. Ese es un primer problema. Y, en segundo lugar, el otro problema que hay es la relativa ambivalencia que ha habido entre varios actores. con respecto a la defensa del proceso electoral, y yo diría que esto es clave. Es decir, por fortuna, lo que nosotros hemos hecho, tal como dijo Pablo, certifica la integridad de este proceso. Es decir, aquí quien quiera decir que hubo fraude, está totalmente charado, está totalmente loco. Porque, en realidad, para hacer fraude, habría que haber cooptado a 24 mil ciudadanos. ¿Mesas? O, claro. De 24 mil mesas de tres ciudadanos cada uno, junto con los correspondientes fiscales. ¿Cuántos suelen en total los cuatro? Más de 120 mil ciudadanos hubieran tenido que conspirar para que hubiera habido un parámetro electoral. Entonces, señores, esa es una acusación realmente impusica. Porque lo que hace es que pone en duda la honestidad de los ciudadanos que voluntariamente echaron sobre sus hombros el desarrollo de este proceso electoral. ¿Alguna otra ocasión? ¿Quién eran ustedes? ¿O en este caso se les aclare? ¿Se les explica? ¿No? Muchas gracias por hacer asistencia. Muchas gracias por habernos acompañado y les deseamos que pasen ustedes un feliz día.